Al día te ves más con Linda Valete. Linda, tu impresión en esta onceava feria del libro. Excelente, un evento maravilloso. Muchos libros buenos de muchos autores dominicanos. Y lo importante de esto es comentar lo que es la lectura, lo importante es estar capacitado para realmente tener un buen crecimiento profesional. Así que les invito a que pasen con la escena del libro dominicano en Nueva York. Linda, también estás poniendo tu libro aquí en Nueva York, la capital del mundo. ¿Y cómo se titula tu libro? Mi libro se llama Ser Mujer en un Mundo de Obras. Es un libro con inspirador, de motivación, de autoayuda para trabajar todo lo que es nuestra parte interna, nuestras habilidades blandas y poder tener un crecimiento profesional garantizado. Una guía práctica que le trajo con mucha humildad a tu público. Un mensaje final para la mujer de hoy que está tan avanzada y con tanto conflicto en cuestionamiento y falta de respeto. Les invito a que se capaciten y que se preparen. Mientras más capacitadas estemos, más seguras, vamos a estar de nosotras mismas. También vamos a poder crecer en nuestro mundo laboral y en nuestros emprendimientos. También que crean en ustedes mismas. No tengan temor ante nada y continúen siempre adelante. ¿Y hay un mensaje en el libro con la mujer de hoy? Bueno, sí. Prácticamente lo que les invito es a ver que sigan sus sueños, a que entreguen el corazón en todo lo que hacen y que busquen siempre lo más importante que tenemos todos como seres humanos, que es dejar una huella positiva en los temas. Bueno, gracias, linda Valente. Y que sigan los éxitos, señores. Ser Mujer en un Mundo de Hombres. Aquí, en la 12ª Fera del Libro de la Ciudad de Nueva York. Si lo estés al día, te ves mal. Que sigan los éxitos.